¡Lista! Belén ¡Yes! A ver... ¡Claro! Es que casi no me meto a Twitter No sé ¿Sí? Ya, todas, Sofía Es que hubo tú, tú y te amo Yo ¡Ay, qué filosofal! ¡Ay, qué filosofal! No sé No, paso ¿Pollo? ¡Ay, qué poco! ¡Ah, ya! ¿De aquí? ¡No, ya quité todo el equipo! ¿Qué posición juega? ¿Es ofensiva o defensiva? ¡No! 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 No, te juro que no me acuerdo de ningún tuit. No la sigo. ¿Quién es? Tres horas después. Ay. ¿A poco pone? ¿En dónde? En Instagram. En Twitter. ¿Es que tiene un chorro? Tiene un chorro de sonido. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ya aquí. Sí, pone puro sesuño. De chiste, puro negocio, puro negocio, puros verdes. No, pues es un puto castaño. Lo he puesto todo. Per. ¿Ja? Yo. Ay, hace rato hice yo y di como que no se podía, esa soy yo entonces Sí, seguro soy yo Mi amiga, ¿de acuerdo? Pues es que me sonaba ese de mi parte favorita en Ayende Es la de brincando, ¿verdad? En la alberga